De lo le lo like, 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 de lo le lo like What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste, en mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 Ram pam 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 No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram pam 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 Tengo otro que me lleva a la disco a pellear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso p*** te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una arruina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste ese Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés un rezo, no te n***a Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Están haciendo filas toditos pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi c***a se da Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pata abajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a playar DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque Natina, Natina Bebe, Natina, Natina Natina No te quiero, no te quiero, no te quiero Tengo records Ya Yeah Ram, pam, pam Ram, pam, 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 pam